Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Hoy he decidido ponerme este famoso polo, ¿vale? De mi vídeo más popular sobre la resistencia. ¿Qué es romper el patrón? Hago... ¡No! ¡Peace! ¿Y por qué? Porque es un día muy importante. La semana pasada te contaba sobre el movimiento disciplinadamente. Un reto de 15 días totalmente gratuitos para que miles y miles de personas tengamos resultados en nuestras vidas. A día de hoy ya se está convirtiendo en una realidad, ¿vale? La semana pasada era una idea. Esta semana se está convirtiendo en una realidad, ¿vale? Ya somos más de 1.500 personas inscritas recientemente al reto y dentro del grupo de la comunidad privada en Facebook seremos unos 500 ya más o menos. Y realmente esto es una comunidad enfocada hacia la disciplina con un campus online de 15 días. Y la verdad es que estamos en constante cambio, constante movimiento. Por ejemplo, una de las bases se llama tu espacio personal, ¿vale? Y hemos tenido que hacer cambios hace nada porque he visto cómo... Porque al escuchar la experiencia de varios miembros he dicho se puede mejorar de esta forma, ¿no? Entonces, realmente, si no estás dentro aún, te invito a entrar porque no sé hasta cuándo va a estar disponible. Al final el objetivo de tu espacio personal es que cojas consciencia. Entonces la cuestión es reducir la fricción. Poner herramientas, preguntas más específicas para conseguir el objetivo de la consciencia pero de forma más fluida, más sencilla, más directa, ¿sí? Así que os podéis descargar los cambios aquí abajo, ¿vale? Y también están actualizados en el campus. Recuerdo hace un par de semanas quedé con un amigo, con un par de amigos que son muy pros, que se dedican al mundo del desarrollo personal, tienen mucha experiencia. Recuerdo que les conté, oye, quiero hacer un movimiento relacionado con la disciplina. Un reto de 15 días. Y claro, uno de ellos me dijo, ya Jordi, es que yo no creo mucho en esto de la disciplina, ¿sabes? O sea, te deseo suerte y sé que tú lo enfocas, probablemente lo enfoques bien, pero yo no creo mucho, ¿no? ¿Y por qué me dijo eso? Yo sé por qué me dijo eso. Porque en el primer vídeo, bueno, de los primeros vídeos de este reto, de 15 días, hago la distinción entre disciplina mala versus disciplina buena. ¿Disciplina mala qué es? Es cuando tomas acción como un burro, sin haciendo ajustes, sin aplicar conciencia. Eso es disciplina de la mala. Y yo esto lo veo alrededor mío, ¿vale? Incluso gente que a lo mejor genera el mismo tipo de contenido constantemente, con cero resultados, y están así durante meses y meses y meses, ¿no? Eso para mí es disciplina de la mala, porque es quemar recursos sin utilizar la conciencia activa, ¿no? ¿La disciplina buena cuál es? Pues esos esfuerzos sostenidos en el tiempo que te acercan a los objetivos que tú quieres. Y el ingrediente principal que los separa es la conciencia activa en el día a día, ¿vale? Por eso tu espacio personal se basa en que cada día, cuando llegas a casa, cuando cierras el día, te haces unas preguntas para coger conciencia sobre de qué estás orgulloso de este día, qué ajustes podrías incluso haber hecho para mejorarlo, pequeñas características de conciencia, ¿no? Porque cuando creé el reto de 15 días, sobre todo, a mí no me interesa, no me importa que seas 15 días o un mes disciplinado con el gimnasio o con otro hábito, si después lo vas a dejar. A mí lo que me interesa es que pongas las bases emocionales que promueven la disciplina. Y una de ellas es conciencia. Después viene la responsabilidad, pero conciencia es clave, también para evitar el autosabotaje. Simplemente grabo este vídeo para avisarte, por si aún no estás dentro del reto. Puedes entrar a través de disciplinadamente.es, te suscribes y se te va a enviar un usuario con una contraseña para entrar en el campus. Y también no sé hasta cuándo va a estar disponible, así que envíale la web a un amigo tuyo que también entré en el reto y así os motiváis entre los dos también. Y ya está, ¿vale? Esperaros más vídeos durante esta semana en YouTube, ¿vale? Y estamos en contacto. Chao. Y ahora mismo voy a... Tengo delante mío tu espacio personal, ¿vale? El documento de tu espacio personal antiguo y la versión actualizada. Os la podéis descargar ya la versión actualizada, ¿vale? Y os voy a contar por qué lo cambio y por qué veo que es mejor tras ver bastantes experiencias vuestras. Por una parte...